...este momento y nos solidarizamos con vos. Queremos saber, por supuesto, cómo están todos, qué se sabe de esta investigación que estás llevando adelante. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, mirá, en este momento yo hace un rato vine de la Fiscalía. Bueno, hay una persona detenida, de todos los que eran hay una persona detenida. Así que, bueno, la Fiscalía está trabajando, así como la Comisaría también. Así que, pero bueno, hay que esperar, hay que tener un poco de paciencia, uno como familiar, como mamá, quisiera que todo se resuelva ya. Pero bueno, lamentablemente hay que esperar. Pero bueno, se está trabajando en todo. Según los relatos, Gilda, a él lo habrían confundido con un ladrón, pero tu hijo no tenía nada que ver con esto, él era carpintero, trabajaba hace 10 años en el mismo oficio, en el mismo lugar. ¿Qué les dijeron de esto que pensaban de él? Sí, aparentemente se confundieron. Mi hijo se fue de este mundo creyendo que le iban a robar, pero en realidad no era un robo. Pero bueno, como fue como un ajuste de cuentas, no sé, pero se equivocaron de persona. No era mi hijo. Mi hijo trabaja en parte de maderas en un hipermercado de construcción hace 10 años. Y tenemos mucha gente que nos apoya, mucha gente que lo conocía y lo quiere a él. Y bueno, la gente habla muy bien de mi hijo. Tenía muchos amigos, muchos compañeros, mucha gente buena alrededor de él. Vivi, te está escuchando Gilda, la madre de Jonathan. Sí, quiero gracias. Gilda, encantada. Viviana, la saluda. Sí. Me imagino que debe estar tratando de sacar fuerzas de donde no tiene, en medio de este momento tan doloroso. No hay palabras que describa la pérdida de un ser querido, mucho menos de un hijo, y mucho menos en este contexto, que uno no entiende bien qué fue lo que pasó. Tengo entendido que un amigo de su hijo que iba en el auto, que recibió un disparo y que se está recuperando después de haber estado internado, sabe que una de las personas que rodearon el auto de tu hijo era conocido de Jonathan. ¿Esto es así? Sí, se sabe quién es conocido. No sé si por él, pero sí se sabe que hay gente conocida. Se sabe que hay gente del barrio. Entonces menos se entiende la actitud que tomaron. Claro, hay gente que conocía a mi hijo y gente que no conocía a mi hijo. Pero bueno, eso es lo que más me duele, porque bueno, uno sabe gente que se crió del barrio. Yo, si es la persona esta que me dijeron, yo lo conozco de toda la vida. Porque yo también me crié en Villa Vallesterna, así igual que el padre de Johnny y Jonathan también. Por eso es muy conocido en el barrio. Porque cuando uno se cría y vive tantos años, nos conocen todos. Por supuesto que sí. Pero bueno, cuando viene gente nueva a vivir al barrio, es esa gente que nos desconoce. Pero digo, lo que se sabe hasta el momento es que esta banda de ocho personas que perseguían el auto de tu hijo, se confundieron con el vehículo que él manejaba. Pensaron que era un auto que había robado una de esas casas días atrás. Eso es lo que me dijeron. Eso es lo que me dijeron, sí. Eso es lo que me dijeron. ¿Pudieron secuestrar sin la alarma, algo? Por el momento no sé bien qué decirte eso. Porque primero era que no, que sí, la verdad que sinceramente no sé bien eso. Ahora en el transcurso de las horas, bueno, nos van a informar un poco más y van a ver, viste, es todo en la investigación. Pero sí, mi hijo venía dejando un amigo, él venía con dos amigos, uno lo dejó a unas cuadras y después venía a dejar al otro. Y él se pensó que lo iban a robar. Mi hijo se fue de este mundo pensando que lo iban a robar. Él venía con música como siempre, porque a él le gustaba estar con sus amigos, música, y así lo despedimos nosotros, viste. Porque él no murió en el acto, a él le disparan, el tiro ingresa por la axila, vos corregime si me equivoco porque es la información que nosotros tenemos. No, 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 no está bien por la axila. Y él está instalado dos días. Sí, él entra el viernes, eso, antes de la medianoche, antes de las 12 de la noche, apenas él fue manejando hasta el hospital Castex, antes de llegar a guardia se desvanece y ahí inmediatamente lo suben a quirófano. Estuvo seis horas en quirófano y bueno, lo bajaron con un estado crítico, crítico. Y bueno, y el lunes por la tarde falleció de un paro cardíaco, el corazón no aguantó más, él la luchó, peleó un montón por salir adelante, pero estaban muy comprometidos todos los órganos. Fue una sola bala, pero lo destruyó. Lo destruyó y bueno, y perdió casi la totalidad de su sangre. Así que fue muy, pero muy difícil poder revertir en esa situación. Los médicos hicieron todo lo que pudieron. No nos movimos un minuto dándole de él, dándole toda la fuerza, teniendo todas las esperanzas para que mi hijo viva, pero se fue. Gilda, vos estás llevando adelante esta lucha y esta búsqueda de justicia, porque imagino que la mujer de tu hijo y su hijita deben estar completamente destruidas, igual que vos, que sos la mamá. Pero vos un poco estás enarbolando esta bandera, porque viste que a veces cuando pasan estas cosas uno no se permite bajar los brazos y hacer el duelo. Primero que no debes entender todavía qué es lo que está sucediendo, pero primero querés que se resuelva lo que pasó. Y después sí, despediré a tu hijo seguramente. Los otros días yo no pensaba en todo esto porque pensé que me lo iba a traer a mi hijo a mi casa. En unos días, porque iba a tardar en recuperarse, pero pensé que se iba a venir conmigo. Pero después de esta semejante pérdida, imagínate, yo tengo que sacar fuerzas de donde no tengo para pelear por él, porque yo digo, mi vida se fue con él, pero las fuerzas me quedan y yo tengo que seguir peleando para que se haga justicia. ¿Vos tenés otros hijos, Gilda? No, mi único hijo, mi gordito es mi único hijo. Por favor, por favor. Son tantos los casos que nosotros damos, que escuchamos, seguramente a vos te habrá pasado, ¿no? Que escuchás en la tele, que escuchás en la radio. Pero cuando te toca vivirlo en carne propia y te arrebatan la vida de un ser querido, porque no es una muerte natural, es todavía mucho más inentendible. ¿Vos confías en la justicia? ¿Cómo se están manejando? ¿Cómo están llevando adelante el caso? ¿Estás conforme? ¿Qué necesitas, Gilda? ¿Nosotros en qué te podemos ayudar? No, no, no. La verdad que ustedes son de un gran apoyo, que esto se difunda, que cuenten la verdad, porque al principio era todo mezclado, como que decían que mi hijo era un delincuente y mi hijo es un trabajador, no es ningún delincuente. Primero aclarar eso, ¿no? Porque le gusta estar con amigos, escuchar música, claro. Que el compañero llevador, que él trabajó en el mismo lugar, en San Martín, en este hipermercado tan conocido durante 10 años, que no tiene antecedentes penales tu hijo, que no manchen la memoria de él, ¿no? Me parece esto también interesante. Claro, imagínate, yo todavía no, claro, no me pude despedir de mi hijo, y en las redes sociales, encargados por la otra familia, por una de las familias de estas personas, ya lo estaban ensuciando a mi hijo, le digo, le están ensuciando la memoria a mi hijo cuando todavía yo como madre no lo pude despedir, ¿entendés? Es un dolor inmenso para mí. Entonces, bueno, eso es lo primero, por eso mañana vamos a hacer una marcha, se van a acoplar obviamente todos los compañeros de trabajo, que me dijeron a mí, yo ni no era un compañero, sino era un amigo de todos, tuviste un excelente hijo, es un ángel y tenía un corazón enorme, así que ellos nos van a estar apoyando y todos los amigos y toda la gente del barrio que lo conocía y que lo quería. ¿Dónde va a ser esta marcha, Chile? Claro, claro, claro. Va a ser en la comisaría, en la novena, pero no en contra de la comisaría, porque ellos están trabajando, yo sé que como mamá quiero ya, pero no se puede ya, hay que dar tiempo a las cosas y a la investigación, y lo vamos a hacer ahí, vamos a salir de la casa del abuelito, que es en la calle Cabildo y Colón, en la esquina, y de ahí vamos hasta la comisaría novena, que es donde está la plaza Alem, en Villa Ballester. Gilda, lo que yo tengo entendido es que... A las 20 horas, a las 20 horas. Bien, esto es interesante. Lo que tengo entendido es que la persona que le dispara, que se acerca al auto y que sin mediar palabra le dispara, es la persona que se entrega y que está prendida, pero vos querés que toda la banda quede detenida. Obviamente, sí, 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 igualmente, claro. Y sí, todavía encima uno no está seguro de todas esas cosas, porque está todo en investigación, está todo en investigación. Aparte él tiene otro tiro en la luneta trasera. Entonces no sabemos en realidad. Y uno nunca piensa pasar por toda esta situación. Yo a veces siento que no puedo manejar todo, no puedo manejar el dolor y esto. Pero bueno, tengo gente que me está ayudando alrededor, familia, amigos y todos. Entonces, bueno, ellos me están conteniendo y me están ayudando, ¿entendés? Porque hay cosas que en mi cabeza como que no te entran, ¿viste? Pero bueno, yo sé que todo esto se va a esclarecer y que el que le hizo esto a mi hijo va a quedar preso. Él y todos, todos. Porque todos fueron con la misma intención, ¿entendés? Todos fueron con la misma intención. Si no era mi hijo, era otra persona. Claro. Si no era mi hijo, era otra persona, ¿entendés? Y iba a estar otra madre llorando, no yo. Pero la intención la tuvieron todos. Todos fueron por la misma causa. Todos fueron a hacer daño. Entonces yo quiero que paguen. Clarísimo. Gilda, nosotros te agradecemos. Te mando, no te conozco, te mando un abrazo a la distancia. Y somos siempre los comunicadores, el nexo entre lo que pasa y también dar a conocer, difundir. En este caso, que nadie manche la memoria de tu hijo. Nosotros no te lo podemos devolver. Pero, por supuesto, acompañarte y apoyarte en el reclamo de justicia. Es lo que nosotros como medio podemos hacer, imagínate, ¿no? Te mando un beso enorme. Claro, claro, claro. Muchísimas gracias. Gracias por estar. Gracias. Gracias, Jero. Bueno, mañana entonces, Jero, recordanos, la marcha a las 20, ¿verdad? En la comisaría. Exactamente. En la comisaría a las 20 horas.